Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, un placer inmenso Comenzar la semana compartiendo con ustedes, este lunes, lunes 15 de julio año 2019 Siempre en compañía de Elías Ruiz Matut, el mejor Buenas tardes Don Freddy Sandoval, buenas tardes amigos televidentes Muchas informaciones que compartir con todos ustedes Hoy, 15 de julio, día de Nuestra Señora del Manejo para el Sector Privado Don Freddy Pero además, es importante recordar que un día como hoy, 15 de julio Mueve el padre de la patria en el año 1876 en Venezuela Pero tú sabes una cosa Elías, que al día de la muerte de Duarte, pocos casos se le hace Que la gente está acostumbrada a celebrar el nacimiento del 26 de enero El natalicio, el natalicio ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Sí, totalmente de acuerdo, realmente el natalicio es una fecha importante Es la fecha conmemorativa porque nació el padre de la patria Y cae dentro del medio de la patria No, se inicia incluso Se inicia el medio de la patria El medio de la patria con la fecha del natalicio de Juan Pablo Duarte Pero también es bueno recordar en el día de hoy, precisamente Porque Juan Pablo Duarte murió en el exilio en Venezuela Y salió de aquí, del país, para que no lo matase, precisamente Pedro Santana Una situación verdaderamente horrorosa Y era verdad que le decían Pedro el cruel El cruel, bueno, yo creo que más de ahí Para mí no debería estar en el Panteón Nacional Como fue colocado en el año, creo que en 1974 De ninguna manera Pedro Santana, los restos de Pedro Santana Deberían estar juntos con los héroes de la patria Pero no vamos a hablar desindeseable Desindeseable Vamos a hablar de Duarte Pero mire, en definitiva queremos honrar precisamente la figura de Juan Pablo Duarte Padre de la patria Que para Roberto Casá, historiador Que es el director del Archivo General de la Nación Dice que debe haber un solo padre de la patria Y debe ser Juan Pablo Duarte Bueno, dejémoslo ahí porque yo estoy conforme con los tres padres de la patria No, porque usted sabe cómo fue que... Y también estoy conforme con que Luperón sea el cuarto Usted sabe cómo fue que se conformaron los nombres de los padres de la patria ¿Verdad? Tú sabes el chiste de aquel ¿Cuáles son los padres de la patria? Juan, Pablo y Duarte Mere, eso fue Ulises Heró, Lilis Que se determinó definitivamente quiénes eran los padres de la patria Yo aplaudo a Lili Usted sabe que había una discusión por parte de intelectuales, historiadores, familiares de los padres de la patria Y Lili le buscó una solución rápida Los tres Óyeme, ninguno, ni uno, ni otro Los tres son padres de la patria Pues los tres reúnen las características El único país Y resuelto El único país que tiene tres padres de la patria Bien hecho Mire, don Freddy, hay una noticia buena que yo le traigo Porque a usted siempre le gustan las noticias buenas Mire, siempre que sean buenas, comenzamos con ellas Y Edwin Heredia tiene precisamente las imágenes De el Banco Central de la República Dominicana La moneda nueva La moneda que comienza a circular desde el día de hoy Pero tú sabes que La de 2.000 Tienen dos caras Tienen dos caras Todos tienen dos caras, Freddy Pero esta es dos colores Ah, ok, ahora sí, ahora sí Sucede que la moneda de 2.000 que comienza a circular en el día de hoy Comenzó el día porque ya a mí me la presentaron Ya vamos por la mitad ya del día, más de la mitad del día Pero ciertamente Edwin, ponnos los videos para que el público la conozca Porque después cree que eso es falsa Sí, sí, sí Importante la nota del Banco Central de la República Dominicana Con respecto a estas monedas y el cambio Que va a ocurrir a partir del día de hoy Pero que eso no significa que las monedas El papel moneda que está circulando de 2.000 pesos Deje de circular Va a seguir circulando Es que usted decompone Porque la moneda, el papel, no, no, no La papeleta, así es que la gente lo entiende Hay papeleta nueva de 2.000, de 200 y una moneda de 25 Pero como es que yo me descompongo Cualquiera se descompone, hombre, cuando se habla del dinero Bueno, dice que se procede a la incorporación del isotipo Sí ¿Cuál es el isotipo? El isotipo de la identidad visual del Banco Central de la República Dominicana en los billetes Usted va a ver, cuando le presenten las imágenes La pone así de perfil Exacto Y cuando, y está color como medio mamé Sí Y cuando veas así, como que se pone verde Va a tirar a un rosado Sí, sí De verde a rosado En el aspecto de lo que tiene que ver con el isotipo del Banco Central Usted lo va a notar cuando los muchachos pongan la imagen El isotipo es la imagen del Banco Central Que está al ladito de la cifra Por ejemplo, 2.000, al lado de 2.000 Ahí está el isotipo del Banco Central En los billetes Con unas leves variaciones en las figuras Vamos a buscarla en el periódico porque no se puede contar con eso Sí No lo caliente No lo caliente que ese muchacho es colaborador de nosotros Ese de los míos La inscripción, además, miren lo ha ido, Freddy, te ve que nos falta Gracias, Edwin Pesos dominicanos Esa es la de 200 Pero tú sabes que la que comenzó a circular Esa es la de 2.000 Mira, la que comenzó a circular hoy de 2.000 Hoy, este lunes Sí Ya está en la calle Sí Pero la de 200 y la moneda de 25 comienzan en septiembre Tengo entendido, don Freddy Que la de 200 es el 15 de septiembre Y la moneda también Y la moneda de 25 pesos En septiembre Será el 30 de septiembre O sea que hoy, efectivo, hoy la nueva de 2.000 Pero los billetes viejos de 2.000 Siguen con su fuerza deliberativa Exactamente O sea, no lo boten Cojan la nueva y cojan los viejos que valen igual Mire, a lo que se refería a don Freddy Es ese isotipo que está allá arriba Que dice 2.000 El isotipo del Banco Central Fíjese bien que tiene un color verde ¿Verdad que sí? Si usted lo mueve Le va a dar un colorcito rosado En el caso de los 200 pesos Pase a los 200 pesos Ahí ven ustedes Ese isotipo también También va a cambiar de color Es una forma de seguridad Pero también hay un aspecto de la identidad visual Que está precisamente con relación a los mecanismos de seguridad De la referida moneda Que está impreso en ticna magnética Ópticamente variable Presentando un efecto de gotas Y dando la sensación de arena ondulante Así es Eso es parte también de los aspectos de seguridad De la referida moneda Dice don Freddy Que no diga moneda Sino papeleta Son las papeletas de 200 pesos Mira Yo creo Porque ya Luisito me preguntó Ajá Temprano ¿Tú crees que Si pagan o vienen de las papeletas No me van Yo le dije Sí, sí Y eso está en el mercado Bueno La de 2000 La de 200 Y la de 25 todavía Bueno Elías Ya vamos a coger esto en serio Oh pero respérese Freddy Cuando estamos hablando de dinero Estamos hablando muy en serio Muy en serio Pero lo que te voy a hablar Es en serio también Ok Adelante Tú sabes que el procurador general de la república Que ha hecho Un anexo del caso Odebrecht Porque hay una parte que está en justicia Y que ya los encartados están para juicio de fondo Entonces después del trabajo de Doña Alicia Ortega Donde se presentaron unos papeles Hay tres personas Figura pública todas Que se mencionaron Y entonces la procuraduría Abrió otra investigación El primero en ser interrogado fue Andy Daguaje Que aparece ahí como que cobró un dinerito En partida doble Ese fue la semana pasada Andy después que Que fue a la procuraduría No ha hablado del caso Pero trascendió que va mañana A Estados Unidos Porque él quiere Que la gente que tiene En justicia el caso Debre de allá Lo investigue ¿Cómo? Sí Y entonces se va a poner a la orden allá Pero aquí Hoy La procuraduría Llamó A Gregory Salcedo Gibre Que era el presidente De la bolsa de valores De Santo Domingo De la República Dominicana Cuando llegó a las 10 de la mañana Y una vez le dije ¿Pero qué usted hace aquí? Si no me llamaron Y yo vengo Porque yo estoy interesado En que se me investigue Y yo da la versión De cómo fue mi contacto Con Odebrecht Que yo hice Por lo que ellos me pagaron Sí Efectivamente Ahí Comenzó el interrogatorio Todavía la hora de la tarde No había terminado Si los periodistas Estuvieron ahí Cuando él llegó Él fue Exactamente Dirigido Hacia los periodistas ¿Usted recuerda Don Freddy Que yo le decía ¿Cómo es? Que con anterioridad Cuando iban a los interrogatorios Los encartados En el expediente De Odebrecht Los periodistas Sabían Que iban a ser interrogados Estas personas Y eran esperadas En el edificio Que Donde opera La Procuraduría General De la República Y Donde opera La Suprema Corte De Justicia Ahí eran esperados Los Precisamente Encartados En el expediente De Odebrecht Y se sabía Cuando iban a ser interrogados En el caso De Andy Dao Harris Se supo Porque la Procuraduría General De la República Por ella misma Emitió una nota Informativa Diciendo que había sido interrogado Andy Dao Harris Bueno O sea que cuando Cuando los Las instituciones Tienen interés En dar a conocer Un Algo Que creen Es Del interés De la sociedad No se filtró Nada Entonces Ellos hacen Su nota Eso fue Lo que hizo La Casa Blanca Con la declaración Con la conversación De Pompeo Con el presidente Medina Eso no lo supo Nadie aquí Nada más que un círculo Muy íntimo El gobierno No iba a conocer Eso Ellos ya Despacharon Su nota Así es Así es Entonces Hoy Parece que los periodistas Estaban avisados Esta vez sí De que Precisamente José Gregorio Sarcedo Llibre Iba a ir hoy A la sede De la Procuraduría General de la República Y en efecto Fueron Interrogados Fueron interrogados Por la Procuraduría Pero además Los periodistas Le preguntaron Qué hacía Me pareció Una persona Muy serena Y él dijo A mí me interesa Aclarar Y nosotros Vinimos a aclarar Todo Lo que tenga Que ver Con el señalamiento A nuestra persona Se habla De que él Habría recibido 500 mil dólares De pago Como servicio De asesoría A Odebrecht A la compañía Precisamente Y él dice Cuando fue Antes de ir A la Procuraduría General de la República En respuesta A Al programa De televisión Del programa De Alicia Ortega Que Se trataba De pagos Por servicios Que nada tenía que ver Con asuntos de soborno Que no tenía nada que ver Con Otros aspectos Que se yo Fuera de la ley Y entonces Se le dice En el día de hoy Que eso es Lo que le interesa Aclarar Ante la Procuraduría General De la República En el día de hoy Estuvo acompañado De su abogado Gibre Yo creo que Don Freddy Es amigo de nosotros Con apellido Castillo Pero De los 20 Jacinto Castillo Creo que ese es El doctor Jacinto Castillo Que estuvo con nosotros Estudió con nosotros Una maestría Jacinto Castillo Si El estuvo El estuvo con nosotros El es catedrático También universitario El abogado Con el que Si veo la foto Quizás me recuerda Si Si El estuvo con él Ahí en 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 la sede De la Procuraduría General De la República Pues bien Esperamos entonces Saber cuáles son Los resultados Imaginamos también Que irán Otras personas Que son señaladas No irán Otras no Era un tercero Que se mencionó Con su nombre Y él fue Era funcionario Del banco de reserva Era subadministrador Y Él renunció Si Entonces Esa es una de las personas Que Pudiera estar Más complicado Porque Ni Salcedo Libre Ni Andy Oaxen Son Empleados públicos Pero el del banco de reserva Si Si Aunque Él se defendió Y dijo Que él es responsable De sus propios actos Y que renunciaba De La subadministración Del banco de reserva Para responder Cualquier cosa Que tenga que hacer Con relación A sus A los señalamientos De que es objeto De De Este Subadministrador Del banco central Guzmán Ibarra Se había Dicho Que también Había recibido Pagos Por parte De Odebrecht En el caso De los 39 millones De dólares Que se mencionan Y esos Tres Son los únicos Que se han Identificado En el pago Para la construcción De la planta Punta Catalina Tú estás equivocado ¿Qué? Por lo menos Tú no manejas La profundidad Del expediente Yo lo admito Yo lo admito Yo lo admito ¿Y usted? Bueno Yo tengo Los nombres De por lo menos El 40% De los pseudónimos Que aparecen Pero lo dígalo Don Freddy Revélelo No No porque Si yo revelo A Jan Alán Pueden entonces Jalarme a mí Vámonos a la pausa El fin de semana Estuve muy Hogareño En ocasión De que había Una serie De eventos Deportivos Importantes Que yo siempre Me intereso Por eso Por eso Yo me quedé Viendo Pelota De grande liga La participación De los dominicanos La muchacha Del voleibol Que estaba En la eliminatoria Para los panamericanos Viendo El gran tour De Francia La jornada 10 Y viendo La final De Wimbledon De tenis Si Muy bien Entonces Me quedé ahí Tranquilo Pero No me dejaron Tranquilo Los amigos Analistas políticos Y las redes Después que Marchena Soltó Un granadazo Con un audio Muy bien Elaborado De unos 15 minutos Donde insulta Ferozmente Al expresidente Leónel Fernández Y le dice Hasta degenerado Chantajita Que representa Una minoría Que se ha sublevado Contra el presidente Medina Eso Eso fue Eso fue Una verdadera revolución Fue tendencia Sábado y domingo Pero Abolumadoramente Entonces Yo conociendo Marchena Que siempre lo vi Como un hombre Moderado Y cosas Elaboré Mi propio Mi propio Criterio Versión Digo yo Bueno La gente Del presidente Medina Tanquillado Pero de verdad A partir De la conversación De Mike Pompeo Con el presidente Que eso Lo tocó Hondo Entonces Entonces esa gente Tenían que sacar Eso de circulación Porque lo estaba Mortificando Y que mejor Que preparar Eso Porque se ve Que fue Un audio Grabado Y puesto En las redes Y realmente Logró su efecto Pienso que lo logró Porque la gente Estuvo muy pendiente De eso De oírlo Y conocer El parecer De los analistas Y hoy los periódicos Del día Todo la traen En portada Es la principal Noticia De todos los diarios Entonces Que pienso yo Que eso fue Elaborado Con esa intención Y por qué más Elía Porque así como Estaban De Quillado Que es el término Que uso Los Los voceros Del presidente Medina Me puse a observar Entonces al presidente Medina En su visita Sorpresa Y yo Con tradición El presidente Fue a una visita De supervisión De la presa De Montegrande Sereno Oyendo Las explicaciones De los técnicos Preguntando Cosas Cuando está la obra Estamos correctos En la fecha Mira como Muy quitado de bulla Luego Va y se reúna Con los productores De plátano De Bauruco Y también Sereno No, no, no Quiero que a ustedes Les falte Vamos a hacer una cooperativa Vamos a tirar estos Para adelante Entonces tienen que Animarse Que yo los voy a ayudar Luego fue A donde Unos productores De yuca También Animados Hacen una cooperativa Le prometió Un financiamiento Con Precio Con interés Blando Y Ese tipo de cosas El presidente Hizo su jornada Normal De los domingos Muy quitado De bulla Entonces Yo pienso Ese es un contraindicio Porque lo que pasó En esa conversación Del presidente Con Pompeo Es como para Preocuparlo Así como están Preocupados Los de abajo El presidente También debió Estar preocupada Pero quiso Disimularlo Esa es Mi versión Elías Yo estoy En ciertos aspectos De acuerdo Con usted Para no Estar En todo Lo concerniente Porque eso no es muy bueno Tampoco coincidir Tanto De un lado El hecho es Que Ha venido Ocurriendo Una crónica De hechos Que Tienen Que ver Con el aspecto De la Reelección Presidencial Y con La modificación A la Constitución De la República Para modificar El párrafo 20 Del artículo 124 De la Constitución De la República Que fue puesto Luego de un acuerdo Del comité Político Del Partido De la Liberación Dominicana Para evitar La continuación Del presidente Danilo Medina En una segunda Reelección Presidencial Ha sido Un pulso Entre los dos Sectores Danilo Leónel 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 Y Danilo Y finalmente A pesar De la llamada De Mike Pompeo Que uno Dije Bueno Se catapultó Y ya Definitivamente Se cayó La reelección Presidencial No es así Porque Hoy Gustavo Sánchez Dice que Mañana se va A conocer En la Cámara De Diputados La posible Introducción Del proyecto De reforma Constitucional Ahora El discurso Ha cambiado Un poco En el sentido De que Ya no es Tan tácito Decir Va a pasar El proyecto De reforma Constitucional Sino que No importa Que pase O que no pase De alguna manera Lo vamos a introducir Si pasa bien Y si no También Y si no pasa El mundo No se va a acabar Seguimos adelante Ya El discurso No es tan Beligerante En cuanto A lo que tiene que ver Con el proyecto De modificación A la ley Ahora Es necesario Que a pesar De que Todos los sectores De la vida Nacional Han expresado Un rechazo Total A la modificación De la constitución De la república Para permitir La reelección Del presidente Danilo Medina Se han expresado Todos los sectores Se han expresado Los partidos políticos Se han expresado Se han expresado La iglesia Se ha expresado La sociedad civil Se han expresado Todos los Participación Ciudadana O sea La controversia Y la diatriba En el partido De la liberación Dominicana Y cuando todo Perfectamente Perfectamente editado Perfectamente editado Que no Que Iris Guava Fue que le recomendó Que dice Que luego de una conversación Que hiciera Este tipo De audio Para los compañeros Y esto fue Una difusión Explícita Y expresa Para que se diera A conocer A la opinión Pública Nacional Y se trata Del director De comunicación De la presidencia De la república Por eso tuvo Tanta trascendencia Porque es un funcionario Importante Muy cerca De Danilo Medina Que se pudo haber dicho Bueno fue el presidente De Danilo Medina Que lo mandó ¿Qué fue? ¿Cuál fue la respuesta De los legisladores En el día de hoy? Yo me sorprendí Don Freddy El propio Gustavo Sánchez Que es vocero Del PLD Pero muy 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 Delaga De Danilo Medina Dijo Con respecto A este audio De Roberto Rodrigo Marchenas Que a él le sorprendió Ese audio De Rodrigo Marchenas Que él considera Que Rodrigo Marchenas Es un hombre Amueblado Cognitivamente Y que ¿Cómo es posible Que de Roberto Rodrigo Marchenas Salga Un tipo de audio De este tipo Para ofender Al presidente Del partido De la liberación Dominicana? Entonces Yo vi Otras reacciones Precisamente Diciendo Nosotros no vamos A responder A ese tipo De cosas No vamos A los dimes Y a los diretes Y hubo uno Que hasta cantó Que yo no sé Si ustedes Lo tienen por ahí Que dijo Perdón Vida de mi vida Si en alguna Parte te ofendí Muy cantado Digo bueno Pero parece Que es Que esto No tuvo Los efectos De perjudicar De herir Al sector De Leonel Fernández Porque Yo me encontré Un leonelista Esta mañana Y él me dijo Mira Nosotros sabíamos Que venían Esos ataques Y vienen Más Ataques Al sector De Leonel Fernández Que es lo que Buscan Reacciones Para decir Precisamente Lo que dijo Rodrigo Marchenas Usted ve Que son unos Malcriados Usted ve Que son unos Irrespetuosos Precisamente Eso era Lo que andaban Buscando Bueno En el día de hoy Un grupo De notables Juristas Dio Una rueda De prensa Para informar Que Podrían Iniciar Acciones Judiciales Directas Contra La persona Que se dediquen A motivar Soborno A los fines De buscar Voto Para la Reforma Constitucional Que eso Es un delito Y que ellos Que son Abogados De amplio Ejercicio Someterían Tanto al sobornado Como al sobornador Y que para ello Tienen Están conformando El expediente De rigor Eso Visto así Es nada Pero si usted Ve quienes Fueron Los que dieron Esas ruedas De prensa Entonces usted Se detiene A pensarlo Ahí estuvo El doctor Martínez Hopperman El doctor Marino Vinicio Castillo Si yo lo vi El doctor Papi Luciano Oh si El doctor José Enrique Que también Un ex miembro De la suprema El doctor Romero Confesor Ex miembro De la suprema Juárez Castillo Entre otros De los Abogados Que dieron Esas ruedas De prensa Para dar a conocer Su intención Y esto Es a propósito De que Ha estado Circulando La versión De varios Legisladores Que han dicho Los votos Sobran Y usted sabe Como que se consigue Porque ninguno Somos ni chinos Ni suizos Somos dominicanos Y la forma De obtener Una mayoría Usted sabe Como es O sea Diciendo Implícitamente Que Si se quieren Conseguir los votos Saben como buscar Entonces Ese Desafío Esa Esa Revelación Temeraria De los Legisladores Ha movido El interés De esos Abogados En nada De Defender Lo que ellos Entienden Es justo Que no se Llegue a Profanar Una constitución A base De soborno Definitivamente Es una guerra Y se están Utilizando Todos los soldados Los peones Los alfiles Los caballos Y las torres Que se utilizan En el ajedrez Creo que tenemos Que hacer otra pausa O no Vámonos a la pausa Comercial Bueno Al final de esta jornada Y al final del día Y al final del día Dos noticias Importantes Cierran El espectro Informativo De este lunes 15 Una El equipo De dirección De la tendencia De doctor Leonel Fernández Anunció esta tarde Que el expresidente Fernández Estará A las tres De la tarde Del próximo Miércoles En lo frente Del Congreso Nacional Acompañado De su gente Para firmar El libro De rechazo A los intentos De reforma Constitucional Eso Le da a usted A entender Que va a haber Movimiento Otra vez En el Congreso El miércoles La otra noticia Importante Es la que ha dado Esta tarde La Procuraduría General De la República Dando a conocer Que el juicio De fondo Contra los encartados Odebrecht Se iniciará El próximo día 12 de septiembre A las tres De la tarde Pero no es El Ministerio Público Que debe Anunciar Eso Lo hace En coordinación Con la Procuraduría O sea Con la Suprema Corte de Justicia Cuando sería 12 de septiembre 12 de septiembre Bueno También hay que decir Que mañana Fue convocado La Cámara De Diputados Y el miércoles El día entonces Que se espera La presencia Del presidente Leonel Fernández Para firmar El libro En cuestión En contra De la reforma Constitucional También está Convocado El Senado De la República De acuerdo Con las informaciones Que vertió En el mismo día De hoy Gustavo Sánchez Que es vocero Del Partido De la Liberación Dominicana En el bloque Del PLD En la Cámara De Diputados Hasta aquí La jornada Del día de hoy Hemos terminado Llegado al final Esperamos haber cumplido Con sus expectativas Y lo convocamos Para mañana A esta misma hora A las 4 de la tarde Aquí en 360 De la La jornada De la